Gracias, mamá, por siempre estar allí y enseñándome cosas, por siempre ayudarme en mis problemas. Y no más quiero que ustedes sepan que yo los quiero mucho, porque ustedes hacen mucho y se esfuerzan mucho para cuidarnos y para que nosotros estemos bien. Yo quiero que ustedes sepan cuánto los quiero y cuánto me van a faltar si ustedes no están allí por nosotras o por mí. Yo siempre quiero que ustedes estén felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!